Y en otra noticia del día, una delegación de la organización islamista Hamas llegó este sábado a El Cairo para reanudar las negociaciones sobre una tregua en la franja de Gaza, según informan medios estatales egipcios. En las negociaciones participan también Estados Unidos, Qatar y Egipto. La propuesta de tregua busca detener los combates durante 40 días e intercambiar rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Las conversaciones tienen lugar mientras Israel mantiene su plan de lanzar una ofensiva sobre la ciudad de Rafah, donde malviven casi un millón y medio de personas, la mayoría desplazados. Mientras tanto, muchos israelíes mantienen la presión sobre el gobierno que lidera Benjamín Netanyahu para lograr la liberación de todos los secuestrados. Protestas en Israel exigen al gobierno que acuerde un alto el fuego, que devuelva a los rehenes a casa. Poco se sabe del destino de unos 130 rehenes retenidos por Hamas, tanto soldados como civiles. Entre ellos hay 19 mujeres y dos niños pequeños, el menor de apenas un año. El mayor de los cautivos tiene 86. Se cree que varias decenas de ellos ya podrían estar muertos. A finales de abril, Hamas publicó un video de tres rehenes. Un rayo de esperanza para sus familiares, aunque no se sabe cuándo fue grabado el video, en el que dos hombres afirman llevar 200 días cautivos. Ver a mi padre hoy solo nos reafirma aún más que debemos llegar a un acuerdo lo antes posible y traerlos a todos de vuelta. Exijo a los dirigentes de este país que vean este video de nuestro padre pidiendo ayuda a gritos. Con el alto el fuego del pasado noviembre, que duró una semana, se recuperó a 105 rehenes, en su mayoría mujeres, niños y personas con doble nacionalidad, entre ellas 30 campesinos tailandeses. Había esperanza de que el alto el fuego se ampliara y que todos los rehenes fueran liberados. Pero ambas partes se acusaron de no cumplir el acuerdo y el 1 de diciembre se reanudaron los combates. Para las familias ya son siete duros meses entre el miedo y la esperanza, sin apenas información y, según ellos, muy poco apoyo de su propio gobierno. Y más temprano el periodista y experto en Oriente Medio, Miquel Ayestarán, nos habló sobre los grandes obstáculos en la negociación para el alto el fuego y sobre lo que se espera de estas nuevas negociaciones. Escuchemos. Es cierto que el acuerdo parece más cercano que nunca, pero de momento no hay nada cerrado, por lo tanto, cautela. La delegación de Hamas se encuentra en el Cairo e Israel espera su respuesta para enviar o no una delegación y cerrar definitivamente un acuerdo. Si hay un movimiento positivo por parte del enemigo, el jefe del Mossad volverá al Cairo para una negociación indirecta que se presenta larga y dura. Un asesor de Ismael Janille ha confirmado el inicio de las conversaciones en el Cairo con Qatar y Egipto, que son los mediadores, e insiste en que ellos mantienen sus demandas. El final de la guerra y la retirada de las tropas de Israel de la franja. Son dos condiciones que hay que recordar que son inaceptables para el Estado judío. El acuerdo que se debate tendría tres fases y es la tercera y última la que recogería el final de la guerra. Hamas exige garantías a Estados Unidos de que se acepta una primera tregua temporal y libera a los civiles cautivos. Esto ponga en marcha ya un mecanismo en este acuerdo que lleve al final de la guerra en esa tercera fase. A la espera de conocer la respuesta de Hamas, eso sí, en Israel se suceden las filtraciones de personas próximas al gobierno que indican que en ningún caso van a aceptar un acuerdo que les obligue a terminar la guerra. Esta ha sido también la postura oficial mantenida por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha repetido en los últimos días que con o sin acuerdo ellos invadirán Rafah.